El final se acerque allá, lo esperaré, seré valiente Ya ves que he sido así y seguiré sinceramente Vivir en rock'n'roll y no nogle tan viva de las Vivir sin descansar a mi manera Tal vez reí, tal vez lloré, tal vez gané, tal vez perdí Y ahora ves que soy feliz, que si lloré también amé Voy a seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera Tal vez sufrí, tal vez gozé, tal vez gané, tal vez perdí Y ahora ves que soy feliz, que si lloré también amé Voy a seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Gracias por ver el video